Bueno, hablando de cosas potencialmente peligrosas, hemos estado viendo noticias estos días en los medios de comunicación sobre la vacuna rusa contra la COVID-19, que, en fin, ha generado mucho revuelo y ya ustedes estuvieron comentando algo la semana pasada, en el sentido de que, básicamente, pues no hay todavía información, no hay papers, no hay datos para poder valorar esto, y al parecer está empezando la fase 3 del estudio, que además es una fase 3 muy pequeña, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué les parece además este anuncio? ¿Putin ahí salir diciendo que ellos ya tienen su vacuna y que se la están empezando a dar? Es que, vamos, ha dicho que se la han administrado incluso a la hija de Putin, perdón por... Sí, se puede decir así esto en la radio, pero, no sé, ¿qué opinión les merece todo este revuelo que se ha montado? Si quieres, cuento yo un poquito... Bueno, esto es lo mismo que cuando Trump apoyó el tema de la hidroxicloroquina, ¿no? Es decir, las autoridades sanitarias estadounidenses tuvieron que aprobar el uso de la hidroxicloroquina porque su presidente estaba utilizándolo de manera profiláctica, de manera preventiva, cuando no había ninguna prueba de que eso fuera así. Entonces, se aprobó ese uso y, de hecho, se estaba usando para casos severos, etc., de manera compasiva porque no se sabía si iba a ser útil o no. Hoy sabemos que no tiene ningún tipo de utilidad, ¿no? Y aquí pasa exactamente lo mismo, es decir, por razones puramente políticas, Vladimir Putin necesita liderar el desarrollo de la vacuna, entonces ha pedido al instituto más avanzado en temas de desarrollo de vacunas para este tipo de coronavirus, que ya desarrolló una vacuna contra MERS, que parece que tuvo cierto éxito, les ha pedido que lideren el desarrollo de una vacuna rusa contra el SARS-CoV-2, contra la COVID-19, y ellos lo han hecho, es decir, iniciaron los estudios de fase 1, fase 2, son estudios que se completarán el día 15 de agosto, por lo tanto, no se puede publicar nada en una revista científica o en un servidor de PepRince antes del 15 de agosto, pues también no está concluido el estudio. Y, por supuesto, probablemente acelerarán la publicación y la semana que viene, el 17, el 20, antes del 25 de agosto, tendremos un artículo con los resultados de la fase 1 o 2. Entonces, por razones puramente políticas, en lugar de aprobar... Fase 1 o 2, estos resultados, ¿de cuánta gente estamos hablando? Creo que muy poquita, ¿no? Se han probado dos versiones de la vacuna, ¿vale? Esto es una vacuna doble, con dos componentes, ¿vale? Es una vacuna muy parecida a la vacuna de Oxford, muy parecida a la vacuna de la empresa china CanSino, muy parecido, por ejemplo, a la vacuna que está usando Pfizer, o sea, varias farmacéuticas están desarrollando unas vacunas de este tipo. Utilizan un adenovirus humano, el adenovirus son la clásica imagen que uno tiene de un virus. Cuando os acordáis de un virus y veis una imagen de un virus, veis como una cáxide, en forma como de un octaedro, que dentro tiene el ADN, ¿no? Entonces, tiene una pequeña especie de ADN, unos 5.000 bases, 5.000 letras, y yo puedo utilizar un adenovirus al que se llama recombinante, que he modificado para que se replique muy poco. Entonces, es una manera muy fácil de vehicular cosas. Los adenovirus, por ejemplo, se utilizan para vehicular CRISPR-Cas y para vehicular muchas terapias génicas de todo tipo. Entonces, una posibilidad es vehicular el gen que codifica la proteína espicular del SARS-CoV-2, lo codifico dentro del ADN del adenovirus, inyecto el adenovirus, el adenovirus, claro, tiene que llegar a infectar el interior del núcleo, ahí se mete con el ADN de la célula y acaba produciendo ARN mensajero, que acaba produciendo la proteína espicular. Entonces, una vez, como el adenovirus infecta, el adenovirus humano produce algo parecido a un resfriado. Tanto las pruebas de CanSino, que se han publicado, como las pruebas de Oxford, más del 80%, bueno, de ese orden, 70-80% de los sujetos que fueron inyectados con la vacuna tuvieron síntomas, tuvieron fiebre, tuvieron malestar general, dolor corporal, cefaleas, pero bueno, eso propio es de un resfriado, no una cosa más complicada. Entonces, no pasa nada, eso es normal, te inyectas la vacuna, tienes como un pequeño resfriado, eso significa que el virus está replicando, tiene una replicación reducida, pero no eliminada, porque si cortas completamente la replicación, no consigues el efecto vacuna. Entonces, lo que hace es que pasa ese ARN mensajero a los ribosomas, produce las proteínas espiculares y cuando esa célula muere, por la producción del propio adenovirus, expulsa esas proteínas espiculares que ya están visibles al sistema inmune y puede haber un efecto vacuna, ¿vale? Eso implica que el efecto vacuna no es inmediato, que requiere varias semanas y, bueno, la vacuna de Oxford, por ejemplo, utiliza el adenovirus humano de tipo 5. Estos rusos han decidido utilizar dos adenovirus, el de tipo 5 y el 26. Primero te inyectan el 5 y después te inyectan el 26. En el estudio han planteado dos tipos de vacunas, una vacuna líquida que requiere no superar 16 grados, 16 grados de temperatura, con lo que tiene que ser transportada preservando el ciclo de frío y después una vacuna sólida, en polvo, que no tiene esta restricción. Lo que pasa es que la vacuna sólida es muchísimo más cara y muchísimo más difícil de fabricar. Entonces, la han probado con 38 personas ambas opciones, la líquida y la sólida. De esas 38 personas, 9 personas se han vacunado solo con el adenovirus de tipo 5, 9 personas se han vacunado solo con el adenovirus de tipo 26 y el resto, las 20 personas restantes, han sido vacunadas primero con el adenovirus de tipo 26 y tres semanas más tardes con el adenovirus de tipo 5. Entonces, los sujetos, los 18 sujetos vacunados una única vez, sus resultados se estimaba que estarían listos el 5 de agosto. Y por eso se ha hecho todo un anuncio mediático y Putin y Rusia y todo el mundo ha tenido en su boca esta vacuna. Sin embargo, no han publicado todavía esos resultados, pero esos resultados ya los tienen. Y los resultados de la gente que se ha vacunado, los 20 que se han vacunado con las dos vacunas, esos resultados se finalizan, digamos, se concluye el estudio el día 15 de agosto. Entonces, solamente son 38 y 38, tú dices, en total 76, pero es que se han sido vacunados con cosas distintas, una vacuna líquida y otra sólida, y además de esos sujetos... Probablemente cada muestra es de 38, o sea, tú para poder crear conclusiones... Sí, y de hecho 20, ¿vale? De hecho 20. De 20 a los que vas a vacunar como definitivamente tú quieres vacunar. O sea, es una vacuna que cuando esté lista, esta que llaman ahora Sputnik V, será una vacuna que habrá que ser en dos dosis. Una primera dosis con un adenovirus y después la otra dosis con el segundo adenovirus. Entonces, es un tipo de vacuna que esta gente de este instituto, el Instituto Gamaleya, es un instituto que ya ha hecho una vacuna de este tipo. Hice una vacuna de este tipo contra el ébola y la usaron, la usaron en Guinea. Y tuvo bastante éxito, ¿no? O sea, claro, esas fueron unas 300.000 dosis, no fueron más, ¿eh? Y después han hecho una vacuna contra MERS. Lo que pasa es que esa la han utilizado menos, menos población, ¿no? Entonces, parece exitosa. Entonces, en algunos medios han dicho que esta vacuna va a dar inmunidad durante dos años. Bueno, eso es lo que da la vacuna de ébola. ¿Vale? Pero entre el ébola y el SARS-CoV-2 hay una gran diferencia. Es un virus muy diferente, ¿no? Entonces, van a iniciar ahora los estudios de fase 3 y, bueno, hay que esperar a los resultados de los estudios de fase 3. Los estudios de fase 3 durarán unos tres meses, más o menos. Es decir, que no sabremos el resultado. ¿Qué pasa? Que, igual que Trump obligó a que se aprobara la hidroxicloroquina como uso profiláctico, fue el único país del mundo que aprobó ese uso de la hidroxicloroquina, que hoy sabemos que no era correcto, que no tenía que haber sido aprobado, pues Trump ha decidido ejecutar la orden de que su ministro de Sanidad apruebe esta vacuna cuando ha pasado solamente fase 1 y fase 2 y todavía no están los resultados públicos. ¿Pero qué quiere decir, vamos a ver, qué quiere decir aprobar? ¿Quiere decir que lo van a empezar a administrar a la gente o qué quiere decir eso? Bueno, en principio yo no tengo los detalles, no he leído el documento, ¿vale? Pero oficialmente lo que han hecho es decir que cuando esté disponible la dosis podrá ser usada en la población rusa sin ningún tipo de restricción. Antes de acabar la fase 3, que ni siquiera han empezado. Cuando ellos consideren oportuno, cuando ellos tengan. Pero hay que recordar una cosa muy importante, Héctor, hay que recordar una cosa muy importante. Fabricar esta vacuna no es trivial. Es costosa. El Instituto Gamaleya, el director del Instituto Ginsburg, ha dicho que ellos pueden fabricar, gracias al aporte económico que les va a dar el Estado ruso, del orden de entre un millón y tres millones de dosis al año. Yo me imagino que lo que van a hacer es irlas fabricando con la esperanza de que mientras se van fabricando estas dosis, se irá haciendo ese estudio de fase 3 y que vayan simultaneando esas dos cosas y que vayan yendo en paralelo. Es la única forma en la que esto me cuadra dentro de un esquema racional. Porque no puedes coger esto con las pruebas que has hecho con 20 personas y empezar a administrarlo a millones de personas. Sería un disparate, claramente. Nos parece también una llamada de atención, una publicidad. Lo que están haciendo es dar publicidad para ganar dinero, para ganar farmacéuticas que se interesen y pongan pasta de laboratorio. Sobre todo lo que buscan no es dinero. Que llegue alguien grande y diga, espera, que en Estados Unidos voy a poner un laboratorio y te voy a ayudar. Yo creo que lo que buscan es eso. Es darse publicidad cuanto antes para buscar apoyos. No, sin duda. Y si tú sabes que el Kremlin está apoyando esa iniciativa, pues tú como inversor eso también te da. O sea, eso es habitual también. O sea, tú intentas demostrar que tienes apoyo de instituciones importantes, de centros potentes, porque eso te sirve para atraer otros inversores, ¿no? Porque da una confianza. Pero bueno, o sea, yo todo eso lo entiendo. Y eso entra dentro de la dinámica normal que estamos viendo en todas partes. Y eso, bueno, eso va en el juego este en el que estamos moviéndonos, ¿no? Lo que evidentemente sería una temeridad sería empezar a administrar masivamente una vacuna que no ha pasado todavía a todos los controles y ha pasado a la fase 3. Es que el nombre ese de Sputnik, que tú decías, Francis, Sputnik V, me parece muy revelador en el sentido de que sugiere una comparación con la época de la carrera espacial. Esto tiene pinta de que es otra carrera. Sugiere una voluntad de prestigio nacional, de propaganda nacional. Que todo eso, en fin, son elementos que tal. Pero también no olvidemos, esa carrera espacial originariamente era algo muy arriesgado, pero se ponían en riesgo las vidas de personas que tenían claro esos riesgos, que esos cosmonautas, esos astronautas incluso también, se sometían unos riesgos a cosas, a factores desconocidos, descontrolados, pero eran gente que lo aceptaba de buen grado. Que venían del mundo militar, que estaban acostumbrados a poner su vida en peligro por su país, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de poner en riesgo las vidas de la población general, de gente que no ha aceptado ese riesgo, ¿no? Y yo creo que es muy diferente la situación. Entonces, bueno, esperemos que sea esto de lo que estamos hablando, de ser una especie de meter en paralelo el desarrollo de la vacuna con las pruebas, que yo eso lo veo como parte del proceso de acelerar toda esta situación, y también del intentar conseguir inversores, y el intentar conseguir publicidad, y esperemos que vaya por ahí la cosa, ¿no? Claro, de todas formas, la fase 2 me parece que era la que mostraba si era segura o no, y luego la fase 3 es la que muestra si realmente es efectiva. Tú imagínate, vale, es segura, no les va a pasar nada, pero imagínate que te lías a vacunar a lo bestia, la gente se piensa que está inmunizada porque la vacuna se creen que funciona, se exponen, y luego la vacuna no pasa a la fase 3 porque no sirve. Esa gente se ha puesto en riesgo y ha cogido la enfermedad. Es que... Pero ten en cuenta que también en fase 3 también se ven efectos a largo plazo, que no sean instantáneos, porque tú puedes decir, bueno, te pones la vacuna y no te mata inmediato, pero a lo mejor te mata dentro de un mes, quiero decir que esas cosas, y también la edad de la población. O sea, con 20 personas a lo mejor no tienes suficiente gente de más de 65 años, que son la gente que, en fin, que corre más riesgo con cualquier cosa, ¿no? O personas con patologías. Claro, personas con patologías. O sea, eso te puede dar una idea de, yo qué sé, pues como las pruebas, por ejemplo, que hacía China con militares. Sobre todo una población sana, en buena forma física, más o menos joven. O sea, que todo eso tiene unos sesgos. Tiene unos sesgos importantes esas pruebas y hay que conocerlos. La fase 3 ya te da acceso a una muestra más amplia y más representativa de la población general. Eso es. Yo os digo, en el estudio, porque esta gente en el Instituto Gamaleya, si miráis la página web, está en ruso, pero se traduce fácilmente, un poco de translate en inglés o español, como queráis, podéis ver varias entrevistas porque tienen muchas noticias sobre la vacuna, ¿no? El venden la vacuna como una cosa que hace Rusia para salvar al mundo, básicamente, ¿no? Y hay una entrevista del director y una entrevista al director del instituto y una entrevista del director del grupo de la vacuna. Y ambos te ponen los números, obviamente, un poquito subidos, pero te dejan claro que los números que están manejando son números incapaces de vacunar a todos los rusos. En Rusia no llega a 146 millones de personas. No podrán vacunar a todos los rusos de aquí a tres años si no hay una farmacéutica internacional que se ponga a fabricar esta vacuna. Ellos, como máximo, hablan de poder fabricar unos 20 millones de dosis con una farmacéutica rusa. Hay que recordar que Rusia tiene un PIB similar a la de España, ¿eh? Que no es una potencia económica mayor que España. Y que a nivel de capacidad... España tampoco tiene capacidad para fabricar vacunas en millones de cantidades. Solamente fabricar el botecito de cristal es una cosa que vale mucho dinero y no es trivial. Solo el botecito, ¿eh? Y Rusia espera, con este anuncio y con el éxito de la fase 3, que ocurrirá a finales de año, que a principios del año que viene haya farmacéuticas que apuesten por esta vacuna y que se pongan a fabricarla en diferentes lugares del mundo para lograr, según el director del Instituto Gamaleya, hasta 60 millones de dosis al año. No, dará para ti. 60 millones de dosis al año. Empezando a fabricar en 2021 significa que en 2023 podrán haber vacunado más o menos a la población rusa. Lo que pasa es que ya tienen contratos. Parece ser que el presidente de Filipinas quiere comprar esta vacuna. Parece que el presidente de México quiere comprar esta vacuna. Va a haber más millones de personas. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que esto es algo bonito para los inversores. Puede haber grandes farmacéuticas que quieran apostar por esta vacuna. Pero que tenemos que tener claro que estamos hablando de autobombo político. Eso es. Esto es exactamente lo mismo que hizo Trump en su momento. Lo está haciendo Vladimir Putin y que esta vacuna, probablemente la fase 1 o fase 2 sea muy buena, ¿eh? Porque vacunas similares a esta, todas han dado un resultado muy parecido. Si tú comparas la vacuna de CanSino con la vacuna de Oxford, que son parecidas al adenovirus tipo 5, pues uno de chimpancé, el otro de humano, pero bueno, básicamente es lo mismo, ves que los resultados son muy parecidos. Es decir, se espera que lo que vayan a publicar dentro de una semana, dos semanas sobre la fase 1 o 2 sea lo que ya se ha publicado en otras. Es decir, algo muy parecido. Pero lo que hay que tener muy claro es que la fase 3 es fundamental para ver efectividad. Recordar, por ejemplo, esos estudios que hablan de inmunidad cruzada. Haber pasado resfriados por otros coronavirus, del orden del 30% de la población podía ser ya inmune. Con lo que algunos de estos sujetos que han sido vacunados con esta vacuna, en realidad no es porque funcione la vacuna. Es porque ya estaban vacunados. Pero también cuando hablamos de esos estudios de inmunidad cruzada, también creo que tú advertiste que había que tener cuidado con eso, que habrá que ver si eso realmente es así, ¿no? Exactamente, pero quiero decir que hay muchos detalles, ¿vale? O sea, que para saber si estas personas son inmunes ahora o no, después de haberse pasado la vacuna, lo único que se hace es extraer de ellos sangre y ver un test de linfocitos, a ver si sus células, sus linfocitos, y si tienen anticuerpos, y si tienen linfocitos, ¿vale? Es un estudio in vitro, ¿vale? Eso no es fácil de ver eso, o sea, no sabemos nada de eficacia. Lo único que sabemos es que le sacamos la sangre y tienen en la sangre cosas que hacen que tienen respuestas, son reactivas a la proteína espicular del coronavirus. Pero ya hay personas que han pasado un resfriado que tienen también en su sangre cosas de ese tipo. Nadie dice que eso significa que seas inmune. Eso solo significa que te sacan la sangre y tienes reactividad. Entonces, fase 1, fase 2, es como acaba de decir Sara, solamente para saber si la vacuna no te destroza y te da unos síntomas terribles que en un par de semanas estás fatal y estás muy enfermo, ¿no? Eso es para lo único para lo que sirve, ¿no? La fase clave, la fase 3, en la que ya se prueban dosis, en la que ya se prueba, ver exactamente si la vacuna parece que es efectiva o no. Además, esta fase 3 también será bastante limitada para lo que son los estándares de estas cosas en cuanto a, creo que están hablando de 2.000 voluntarios o algo así, es lo que tienen para hacer la prueba de la fase 3, que es un nombre bastante escasito, tengamos también eso en cuenta. Sí, la vacuna de Oxford, por ejemplo, la vacuna de Oxford está rondando del orden de 20.000. Un factor 10. De varios países. Pues eso, que habrá que ver, ah, bueno, y claro, y luego también habrá que ver, en fin, posibles variaciones que pueda haber en la eficacia con respecto a diferentes poblaciones por, no sé, por factores genéticos, por factores ambientales, por factores lo que sea, que claro, otras vacunas se están probando en otros países, esta se probará solamente en Rusia, que tampoco que sea además un país que tenga una gran diversidad, bueno, hay algo de diversidad porque también hay algo de mezcla asiática. Bueno, Héctor, no olvides eso, que cuando esta gente de Filipinas y de México han dicho, los presidentes oportunos, que van a comprar con este contrato, probablemente eso es un punto de partida para que la fase 3 se utilice por la población de esos países, ¿vale? Ah, harán pruebas también allí, ¿no? En Filipinas, por ejemplo, hay varios lugares que son brotes muy, muy fuertes ahora mismo de coronavirus y son ideales para probar una vacuna. Bueno, sería, claro, eso sería... Con toda seguridad se va a vacunar a gente allí en fase 3, ¿no? Para darle mayor eco e internacionalizar, o sea, que sea como más internacional, más mundial la vacuna. Sí, es que eso es importante también. Bueno, pues nada, vamos a ver en qué queda todo esto, lo iremos siguiendo, en cualquier caso es buena noticia que se hable de estas cosas, que vayan surgiendo noticias, pero bueno, que tampoco hay que emocionarse de momento, que no es que vaya a venir mañana Rusia con miles de millones de dosis, una vacuna perfecta para resolver el problema, ¿no? Esto todavía tiene su recorrido y vamos a irlo siguiendo y ojalá salga bien. Yo confío en que no vaya a ser ningún disparate como los que se está hablando de empezar a vacunar masivamente a gente sin tener las garantías adecuadas. O sea, sobre todo esto por un punto importante, porque no hay vacunas. O sea, ¿vale? O sea, si las vacunas fuera tan fácil como hacer así y que se fabricaran 100 millones, te aseguro que lo harían, ¿vale? Por hacerlo, ¿no? Y vacunarían a toda la gente, pero es que no van a tener capacidad. O sea, van a poder vacunar a una cantidad de gente en Rusia, pues del orden del 5%. Y esa gente que tú vacunes, mucha de esa gente ya es inmune porque ha sido asintomático o ha tenido síntomas muy leves. Entonces, porque los estudios de serología hablan de eso, de que la población depende del lugar, está entre 5 y 10%. La vacuna la usas en sitios donde sabes que hay mucha gente y mucho fácil contagio. Luego en esos lugares la gente tiene una inmunidad un poquito más alta, del 10, 15%. Todo ese tipo de factores los tienes que tener en cuenta. Con lo que, con toda seguridad, es probablemente imposible que vacunen de manera masiva, salvo quizás una ciudad, ¿no? Que vacunen a todos los de una ciudad, algo por el estilo, pero no mucho más, ¿eh? Sí, bueno, pero vamos, que incluso así. Hay que tener en cuenta siempre con estas cosas que hay también un... Hay un tema ético añadido cuando tú estás hablando de una vacuna con respecto a cuando hablas de un medicamento. Un medicamento es algo que tú vas a administrar a una persona que está enferma. Y a veces es una persona que está muy enferma. Con lo cual, aunque tenga sus problemas, aunque tenga su tal, a veces dice, bueno, asumo el riesgo y le administro el medicamento porque es que realmente esta persona está muy mal y necesito jugármela, ¿vale? Pero la vacuna es algo que administra a población sana, potencialmente. Es decir, la vacuna, lo que no puede un medicamento es alguien que está sano enfermarlo. Eso sería, eso iría contra justo todo lo que quieres hacer en medicina, ¿no? Entonces, tiene una componente que va incluso más allá de la de un medicamento normal, ¿no? Porque un medicamento está para resolver un problema y, bueno, a lo mejor te genera otro, pues vale, te genera otro. Pero la vacuna lo que no puede hacer es una persona sana enfermarla, ¿no? Entonces, es incluso más... Tienes que ser incluso más estricto, ¿no? Con una vacuna que con un fármaco, con cualquier otro fármaco. ¿Tienes que ser incluso más estricto, con cualquier otro mozzarellaND?